Hola, buenas tardes, estamos aquí, su canal, San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Aquí estamos en el municipio de Valparaíso. Estamos aquí hoy para acompañar a la señora Petra Ortiz López en su cumpleaños, los invito para que vean este bonito video. Ya están iniciando con las carnitas, los chicharrones. Están preparando aquí los chicharroncitos. Aquí en los otros chicharrones. Miren qué ricos. Los chicharrones también. Sí, ¿verdad? Muy bien. Por aquí, ¿cómo se llama el que está haciendo los chicharrones? Ramón. Ramón? Salas. Ramón Salas. Ah, mucho gusto. Luz María. Bueno, por aquí miren ya, están casi ya por iniciar. ¿Cómo se llama el grupo, chicos? Lobo Norteño. Grupo Norteño de aquí. Lobo Norteño. Lobo Norteño. Ah, ok. Aquí amenaza. Grupo Lobo Norteño. ¿Son de aquí de Valparaíso? Sí, de aquí de Valparaíso. Ah, ok. Bueno, por aquí llegamos aquí con la señora festejada, la señora Petra Ortiz López. Gracias. Acompañada de su señor esposo, Luis Pacheco. Bueno, ya. Este, pues bueno, conocidos por nosotros, porque son, bueno, han vivido ahí en San Mateo, ya ahorita ya, pues va viviendo en verdad, Estados Unidos. Por ahí, este, pues muy contenta hoy acompañada aquí de sus... De mis hijas. De sus hijas. Este, pues felicitándola por su cumpleaños, que Dios la bendiga y la cuide muchos años. Gracias. Y pues, ¿qué tal se siente? ¿Cómo está hoy? Sí. Pues bien contenta aquí que están. Me agarran de cada vez de sorpresa. En peligro me desmaye. No, no, pues es que es... Con mis hijas aquí presentes y los que están allá ausentes, que es Pedro Antonio, Chelito, Irma, Luisito. Y aquí está Tita, y aquí está Tita, Vero y Lilia. Vero y Lilia. Acompañándome, sí. Sí, bueno, por ahí sus hijos, ¿en dónde radican ellos? En Chicago. En Chicago están todos. Y en Mentejas. Oh, bueno. Oh, bueno. Bueno, pues esperamos pasar una bonita tarde aquí con usted y su familia. Y pues bueno, a ver por aquí algunas palabras que quiera decir aquí su esposo por aquí. ¿Qué tal? Que estamos muy contentos y estas cosas pues mis hijas son las que los hacen y nos sentimos alegres, contentos. Sí. Hay que gozar de la familia en unión. Sí. Que se puede, ¿verdad? Gracias a ti. Sí, estamos bien. Y con todos mis hijos de Chicago, saludos a todos. Y pues entre todos ellos hacen esto, nosotros no lo hacemos, ellos son los que lo hacen y estamos muy agradecidos con ellos. Sí. Sí. Bueno, pues bueno, vamos. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, aquí vamos a, también aquí a ver que nos, que den las felicitaciones, este, para su mamá. Pues muchas felicidades madre mía, que Dios me la guarde más. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? A Tita. Tita. Vamos a ver que la queremos mucho y gracias a Dios que le he dado la bendición de llegar a 80 años. Y esperamos tener muchos años más, mamá. La queremos mucho todos, todas. Pues yo primero gracias a Dios por darme la dicha de tener a mi madre y mi padre a este tiempo que ya tienen 80 años los dos. Y pues que sigan sufriendo más y espero que sepan contentos con sus hijos. Ok. Pues muy bonitas palabras aquí que les mencionan sus hijas. Y pues bueno, aquí las vamos a, los vamos a acompañar aquí en este, en esta bonita fiesta que es para usted. Gracias. También quiero, de parte de mis hermanos que no pudieron venir, las felicitaciones para mis padres. Ellos quisieran poder venir, pero de todo corazón ellos están aquí con ustedes. Sus nietos, sus sobrinos, sus yernos, todos los felicitan. Y que cumpla muchos años, madre. Gracias. ¿Algún mensajito o algunas palabras antes de que ya, porque ya inicia después la música? Sí, claro que sí a mis hijos que se quedaron en Chicago, Mario, Giovanni, mis nietos Jack, Julio, Keizo y mis dos mis nietos. Y ojalá que no estén mirando. Pues yo a toda mi familia que se encuentren en Chicago. Gracias a Dios pueden estar a mis hijos todos aquí conmigo acompañándome y acompañando a mi mamá. Y pues los queremos mucho, ojalá que algún día se podamos estar todos juntos. Pues bueno, aquí vamos a acompañar aquí a doña Petra y a la familia en este festejo. Pues aquí tenemos al yerno aquí de doña Petra, que también quiere felicitar, darle sus felicitaciones por su cumpleaños. Que feliz cumpleaños, cumpleaños mucho más ahorita, le quiero mucho. Gracias. Por ahí, a ver, aprovechando algún saludito por ahí. No, pues a todos mis cuñados que se quedaron en Chicago, que los extrañamos. Pero muy pronto están con nosotros. Y mi suera es mi suera favorita. Bueno, gracias. 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 Buenas tardes por ahí, vamos a iniciar por ahí esta bonita tarde por ahí de 29, 29 de junio por ahí, para iniciar aquí con la música del Ojo Norteño, para mandar por ahí las mineritas. Y un aplauso muy fuerte para la senadora de a Petra. Hoy es su cumpleaños por ahí, le deseamos muchas felicidades, que se esté pasando lo mejor aquí en compañía de toda su familia, que hoy se necesita para acompañarla esta bonita tarde nublada, por cierto, esperando lluvia por ahí, ojalá que hayamos concedida de lluvia. Iniciamos por esto por ahí, por ahí, a las mineritas. Con mucho cariño y esta conferencia. Gracias. 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 Acabamos de escuchar aquí. Gracias. 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 De extension. De lo que llevas, mi neta cumple 20. No, Oliver ya no me caso ya ni vengan ya ni vengan de igual. sigue. Apenas en este año los cumplió, no se ve la pena. Pues bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Cuántos hijos tiene, cuántos son en Estados Unidos? Bueno, más bien en total, ¿cuántas mujeres? Somos siete, somos cinco mujeres y dos hombres y todos estamos en Estados Unidos. Todos están allá. Todos están en Chicago y uno en Texas. Pues entonces sí. Gracias a Dios que allá están todos juntos. Muy contentos. Pues es que aparte a veces las distancias, ¿verdad? Hacen que no se junte uno seguido, pero como en estos eventos, como en su cumpleaños, una fecha especial. Ya nos juntamos seguido, todas allí en la Casa de Lidio. Yo creo que somos una familia privilegiada porque todos estamos cerca, excepto una que está en Texas. Pero usualmente nos reunimos, toda la familia, y convivimos bastante. Pues eso es lo bonito. Que sea una familia unida. Sí, bendito Dios. Sí, que todos se unen aquí. A Lilia ni le gusta. A Lilia no baila, ¿por qué a ella no le gusta bailar? Me da mucho pena. ¿Por qué bailes tita? Yo, pa, los ojos, ¿verdad? Los ojos, pa, ¿por qué ni bailo, pa, no? No, ya no baila. Es la mejor, más cortadita de todos. ¿Y su señor sí baila? ¿Yo? ¿Él? Sí, él sí baila. Cuando voy caminando, voy pa, un lado pa otro, parece que voy bailando. Es porque ya no puedo caminar. Ya me hice títere pa caminar. No, pero... Ya me sangaloteo pa, un lado y pa otro. Pero está, a pesar de eso, ya están muy cuidados los dos. Sí, yo digo que sí. Sí. Nos han dicho así mucha gente, y que gracias a la gente que nos dice, pero estamos muy enfermos. Ella hace como un mes, ya no la contaban. Pero mi padre está donacitado, y aquí la tenemos con nosotros. Sí, bendito sea Dios, mi padre. Dios, él sabe y nos da salud. Él sabe. Él sabe. Una fecha muy recordada, que es un día de las madres. Yo ahora ni sabía, nomás me dijo que vamos al baño, pues vamos. Ah, sorpresa. Ah, pues sí, ¿verdad? Estaba en San Mateo. Sí, en San Mateo. Sí, ahí casi somos. Ya mis hijas le invitaron pa'l sábado, ¿verdad? Sí, hay que venir. A mí no me gusta andar en las fiestas. ¿Me gusta? Sí. Se viene a oír un ratito música y... ¿Cómo se llama la quinceañera? ¿Quién está sentada, mírame? Sí, dos, dos. Ahí está. Sí, dos, dos. Pásale, pásale. Pásale. Sí, dos, dos, dos. Sí, dos, 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 dos. Sí, dos, dos, dos. Sí, sí, dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un rey pobre llorando de noche, veas por las calles cumpliendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, imbécil de nadie, cuál es su dolor. Y sin caer en las torres más altas, por eso me voy por amor de Dios. Un rey pobre llorando de noche, yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida, un palabra de Dios. Un rey pobre llorando de noche, veas por las calles, sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a ti, cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso me voy por amor de Dios. Un rey pobre llorando de noche, por eso me voy por amor de Dios. Y a mi amiga Perlita, por ahí si gusta enviar las felicitaciones aquí para la tía Petra. Muchas felicidades a mi tía, aquí nos venimos un ratito. Porque nos hicieron el honor de invitarlos y vinimos a acompañar a mi tía. Que casi nunca la vemos porque yo acá estoy en el valle y ellas llegan allá a San Mateo. Y a veces acá no se nos cuenta cuando vienen, pero ahora ya venimos a verla. Un ratito. Un ratito. Bueno, muchas gracias. Por aquí en el menú están unas ricas carnitas. Por aquí miren en el menú tenemos unas ricas carnitas, de puerco y chicharrotitos. Creo que siempre ahí me están pidiendo una canción por ahí, este, muy especial y dedicada para la festecada, para allá Petra. Por aquí aparte su esposo, un güey con mucho cariño esta canción. Cómo no, se la vamos a enviar acá para que, para que sigan por ahí este, pasándosela bien más que nada por aquí para los que están transmitiendo en vivo. En vivo porque por allá nos están viendo ya por Deme Corrado, por Chicago, Illinois, por, por Texas, Minnesota, Los Ángeles, California. Cómo no, acá pues toda, toda la Unión Americana. Más que nada acá, Grupo Lomo Norteño, por ahí este, con esta canción por ahí para la festecada de Aña Petra. Pásala bien bonito este día, este bonito día. Ya para finalizar por ahí junio, empezar por ahí a julio, vámonos con esta canción que se llama por ahí, que dice Paloma Azul. Hablarnos con esta canción que se llama por ahí, que dice Paloma Azul. Hablarnos con esta canción que se llama por ahí, que dice Paloma Azul. 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 el dueño de tu amor. ¡Qué bonita canta! ¡Qué bonita canta! Los chiqueros en la sierra Pero vas floriendo canta El tiempo en primavera ¡Qué bonita canta! 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 que está recordada esta canción las fotografías con los nietos de los boleros de los 30, 50, 50 de esa manera de los caretes de Linares este poderito bonito por ahí que se titula por ahí para la gente que le gusta esta música bonita que no podía no podía faltar este día vámonos, vámonos a reírse por ahí con esta para seguir por ahí avanzando y ver los sabores por ahí para la familia que está hoy aquí presente por aquí disfrutando del cumple y pasándose la bien aquí con este calorcito chido que está por ahí pegando vamos con esto que está por ahí va tanto de vino el amor que te tengo es muy grande mujer no es imposible tú ya sabes por qué pertenezco a otros brazos por mandato divino no sé que me he sorprendido porque este es mi destino no sé que estoy perdido 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 me miraron mis ojos y me abrió el corazón me dijo que el jamal sobre todas las cosas y el pobre ya se me ha soñado y mis sueños se muestran lo que siento muy cerca a la muerte y rica y rim ti o mi vito impasible sentir que que pueda poder ¡Gracias! 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 ¡Hola hermanos! ¡Oscar! ¡Love you guys! ¡Gracias! Estamos en vivo para que igual, si gusta, mandara siguiendo, mandando mensajitos. Igual por ahí también la saluda mi madrina Vicky Fernández. Muchas gracias Vicky. Que le manda un fuerte abrazo y que Dios la bendiga y le dé una larga vida. Gracias Vicky. Por ahí le vamos dando las felicitaciones poco a poco. Sí, estamos bien. Hermanos, Toño, Chelito, Luis, Irma. Me hubiera gustado que estuvieran aquí, pero pues no se pudo la siguiente vez tal vez. Primero Dios. Los extrañamos mucho. Gracias. Sí. Por ahí, amigos, este, apenas los que se están conectando, pues estamos aquí acompañándonos, aquí, a la señora Félix López, de su cumpleaños, de su 80 aniversario. Gracias. Aquí, acompáñenos, aquí, en esta boleta que está. Por aquí, Felipa Toledo. Muchas felicidades. A la señora hermosa, que Dios me la llene de bendiciones. Hoy y siempre. Happy, bueno... Happy birthday. Baby. No, estoy muy bien. Gracias. Y saludos a Marta, Urrola, a Ismela, a García, a Eli, a Checo, a Choa, a Lalo, y a todos los que se acuerden de mí. Por aquí, Fidel Ruiz, también dice saludos. Gracias. A ver, ahorita ahí se me van pasando, ahorita ahí en momentos, este, vamos felicitando aquí a la señora Petra. Bueno, pues continuamos por ahí, vamos a andar, pues sí, invitarnos a todos para que vean nuestra página de Facebook, y canal de YouTube, por ahí, San Mateo y su región. Por ahí, un vistazo para el mundo, acompañando a la familia Pache Cortís, en el cumpleaños de la señora Petra. Como ven, los invitamos para que vean nuestra página, y vean por ahí lo que está transmitiendo, y vean todo lo que estamos por ahí subiendo. Un saludo por ahí, este, gracias, por ahí vamos a continuar. Saludos, pues, echenle ganas, vamos a cantarles para esta canción, para seguir avanzando por ahí, a la gente que nos está viendo por ahí. a través de, esta página aquí de, esta gente, San Mateo. Vamos con esto, que se llama por ahí, Flor de Capomo, Copa Nueva Balaiana, por ahí. Continuamos. Vamos con esto. 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 En tu casa, todo va a perder la gracia para ti. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando me contenta, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. Con mi chiquitita, a ti quiero mirarme, cuando estoy aquí. y 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